Se, llegamos al fin del camino, tanta costumbre nos rebasó Confieso que perdimos toda la ilusión Estoy contigo frente al destino, temblando y abriéndome el corazón Pues no será fácil jamás decir adiós Y hoy quisiera limpiar el dolor que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón, si esta es la última vez que los dos hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido contigo lento Esta vez corazón, amamos con la verdad y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fuente extrañe Pensé que es la última vez Innecesarias heridas Te confundimos con la pasión, algo al final aprendimos tú y yo Si quisiera limpiar el dolor que mi ausencia en ti dejó Quisiera no ser lo que siempre soy Quisiera no ser lo que siempre soy Está bien corazón, si esta es la última vez que los dos hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido contigo lento Esta vez corazón, amamos con la verdad y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañe Es de hoy que es la última vez Vido al cielo con esta oración Por ti amor Él te lleva a ser feliz Está bien corazón, si esta es la última vez que hemos vencido Es mejor derramar la última gota de olvido contigo lento Esta vez corazón, hablaremos con la verdad y el dolor que sea testigo Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Solo quiero decirte que mi vida a tu lado Sagrada fue y te extrañaré Pero soy que es la última vez Yo te extrañaré Pero soy que es la última vez Vez